Pues, desde antes estuvimos platicando con mi entrenadora y sabíamos que iba a ser una competencia dura, fuimos manteniendo el ritmo y en el momento que vimos que era la oportunidad, rebasamos y afortunadamente nos mantuvimos con la misma velocidad durante lo que restó de la carrera. Sí, pues representa mucho porque tengo un cuatrimestre que ingresé aquí a selección de atletismo. En apoyo de la maestra, pues, siento que fue un golpe de credibilidad para que vean que sí le estoy echando ganas gracias al apoyo de la maestra, de mi familia y pues, como diciendo, aquí estoy y tengo ganas de seguir adelante. Así es, fíjate que estamos felices, tú puedes ver el colorido de la fiesta, el arranque de cinco kilómetros fue hace un rato, ya llegó al primer lugar un alumno de la carrera de diseño y estamos pues encantados, justo se hizo una carrera para alumnos, para nuestro personal porque queremos encontrar entre ellos pues la vocación, ¿no?, también a las actividades deportivas como atletismo, fue un ganador de los jóvenes que tenemos en el atletismo y ahorita también hace un rato arrancó la de tres kilómetros, primero fue de cinco kilómetros y arrancó la de tres y ya están llegando nuestros corredores estrella, como ustedes pueden ver, es una fiesta porque ahora sí que hay participación de todos los alumnos, cerca de mil ochocientos alumnos que están participando, mil están entre personal y alumnos inscritos en la carrera.